Víctor Suárez renuncia categóricamente al PLD tras 28 años de militancia y llegar incluso a ser miembro del codiciado comité político que es la consumación de todo aquel miembro del PLD. Si hay algo, Delio, que ha logrado el PLD ha sido precisamente la mística, Mario, del comité político. O sea, en el PLD llegar a ser miembro del comité político es como casi llegar a ser presidente de la República Dominicana. Ahora bien, una cosa que tenemos que sacar de inmediato de esta renuncia es la palabra del político. Porque hace meses que Víctor Suárez se venía como despidiendo por Abel Martínez. Sin embargo, lo que él transmite en esa carta es un proceso de luto que se revela venía ya de mucho tiempo. Probablemente cuando Víctor Suárez se iba en loas al candidato del PLD estaba fingiendo. Porque eso que él revela ahí no es un asunto de un día para otro. Es un asunto como la mujer cuando te vota. Mentira. Eso no surgió en ese momento. Esa mujer ya venía aniquilando esa relación tan, 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 tan. Por eso es que al hombre siempre el asunto le es sorpresivo. Un cúmulo. Pero hay algo. Yo no sé si mis compañeros José Maracayo, Delio, Medina y Mayro Herrera estén de acuerdo conmigo. Había, había una saca. ¿Y por qué? Oh, pero él renunció el mismo día de proclamación del candidato. Eso revela. Y él tendrá sus razones. Ahora, eso revela mala fe de Víctor Suárez. Víctor, que es una persona muy, muy ecuánime, es un hombre que se le ve, que no le gustan los problemas, una persona conciliadora, que te da como buena vibra. Había mala fe ahí. Mira, Víctor Suárez, diputado en varias ocasiones, en varios periodos por el PLD en Santiago. ¿Sabe que él había tenido una situación antes de esto? Él había hecho una renuncia pública también. Con una, recuerda que tuvo una diferencia con Danilo Medina en una reunión del comité político y tal. Entonces, él puso un tuit igual diciendo que se tenía, que se va bien. Entonces, lo que te dice de eso es, del perfil de Víctor, que es una persona con una autoconciencia, una autoconvicción personal de que él tiene su cabeza propia y tiene la capacidad de hacer lo que él entiende, su fin correcto, lo que él quiere hacer. Ok, no puede estar ahí en ese partido. Entonces, lo manifestó en ese entonces, y yo siento que lo manifiesta ahora. ¿Qué sucede? Como tú bien dices, ahí está el criterio de oportunidad. Se habría visto un poquito quizá tan más elegante que lo hubiese hecho antes o después del evento. Y para mí esa es la crítica, la crítica que se le pudiera hacer a Víctor, no necesariamente el hecho de que decidiera renunciar. Cada quien tiene la libertad, ¿no?, de estar donde se siente cómodo y de participar o no de un proceso político. Un partido como el PLD, como tú bien dices, donde ser parte, ¿verdad?, formar parte del comité político es una distinción para cada peledita. Todo el que es peledista, de verdad, el que tiene tiempo trabajando, militando en el PLD, haciendo vida política, haciendo cuadros políticos, desde ser miembro a ser presidente del comité de base, luego presidente del intermedio, luego miembro del comité central, y finalmente en un momento de la vida ser miembro de ese comité político, es una distinción, ¿no?, que hace que se sientan el político consumado dentro de su partido. Y yo sé que es una decisión muy difícil para un PLDista como era Víctor Suárez, renunciar de esa posición. Llevarlo, o sea, lo que lo llevó a renunciar a esa posición, como tú bien dices, debe ser un cúmulo de diferentes, de, quizá, disconformidades, ¿no?, un cúmulo de disconformidades, que ha venido arrastrando, quizá, luego, desde el proceso interno de la campaña. Recuerden que Víctor estaba, es parte, o era parte del equipo político de Domínguez Brito, de Francisco Domínguez Brito, siempre ha trabajado con Domínguez Brito, apoyó a Domínguez Brito en la interna, y luego de que Francisco Domínguez Brito no fue favorecido, que gana Abel Martínez, entonces Víctor se siguió en el partido, luego asumió la Secretaría de Asuntos Internacionales, inclusive él era el enlace de campaña de Abel Martínez, por su condición de Secretario de Asuntos Internacionales, que él reemplazó a Valentín en esa situación. Ahora bien, ¿qué es lo que él señala, Víctor, en su renuncia? Señala que en Santiago, que es su demarcación, su localidad política, que también de donde es Abel Martínez, se dieron unas situaciones con las que él no está de acuerdo. No estuvo de acuerdo la forma, él dice, en cómo se eligió el candidato a alcalde de Santiago, no está de acuerdo con que quedaran fuera algunas figuras, candidatos, que fueron elegidos a través de encuesta. ¿Cuál fue esa forma? Él no le dice la forma, la forma de la elección. Recuerda que en lugar de irse a una interna, se hizo un acto donde a través de un consenso mayoritario, se eligió, bueno, si las estructuras deciden que el candidato, recuerda que por eso renunció Jeffrey Infante, ¿verdad? Y estaban los dos candidatos que estaban aspirando a Jeffrey y Víctor. O sea, fue a dedo, fue a dedo, fue a dedo. No, no, fue la dirigencia. ¿Una modificación del famoso dedo? No, no, fue la evolución del famoso dedo. No, 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 no fue a dedo. No, no, fue parecido a lo que pasó en el Distrito Nacional. Tú ves, son dos candidatos, dos aspirantes, y tú ves los cuadros políticos que están apoyando a cada candidato. Y el 90% de la militancia está apoyando a uno. Entonces, irse a una interna en lugar de llegar a un consenso, ¿verdad? Y aclamar a un candidato. Bueno, el 90% de la dirigencia de la militancia paladista entiende que el candidato debe ser fulano. Y un 10, un 5% apoya al otro que está aspirando. Y por eso se brincan las voluntades de los militares. Si se la brincan, no, pues déjame hablar porque ustedes me están interrumpiendo otra vez y no me dejan explicarle. Entonces, ¿qué decir la dirigencia? Vamos a hacer, vamos a llegar a un consenso y vamos a hacerlo por aclamación. Aclamación, oh. Sí, porque la mayoría... Ese no me sabía, tú no me sabías. Déjame explicarle. Vamos a hacerlo así, ¿por qué? Para no llevar al partido que estamos en oposición a una contienda interna que nos va a desgastar política y económicamente, que va a enfrentar a cuadros políticos a puntos que pueden ser irreconciliables buscando una candidatura, cuando es evidente que el candidato ya está definido porque el 90% de la estructura lo apoya. Por si no entendiste, yo te lo voy a explicar más fácil. No, no, no. Son meñiques, anular, mayor y aclamación. ¿Tú entendiste ya? La aclamación es la evolución máxima de los dedos de la mano, dale. Eso no es verdad. Pero continúa, Mario. Eso no es verdad, porque la aclamación tiene que votar a la mayoría. Cuando se hace una asamblea, que lo que pasa es que no conoce los procesos internos de los partidos, se hace una asamblea, que es lo que se llama acto de aclamación, donde va la matrícula, se convoca a la mayoría. Por ejemplo, el acto de ayer de Abel Martínez fue un acto de aclamación y proclamación, donde se invitó a los delegados, que fueron los presidentes de intermedio, miembros del comité central, presidentes de demarcaciones provinciales, municipales y de circuncisión. ¿Verdad? O sea, se invitaron, se llamaron a los miembros del comité político y tal, como delegados. Se convocaron cuatro mil y tantos delegados para hacer un acto de aclamación, donde ellos en ese momento tenían la potestad de refrendar que sí, que Abel era el candidato presidencial o que no. Además de Abel, ¿qué otro precandidato tenía el periodo? No, porque eso fue, por eso se llama de aclamación, porque hubo consenso. O sea, mayoritariamente todo el mundo decidió que Abel iba a ser el candidato. Se hizo la consulta. Entonces la mayoría decidió, bueno, estamos de acuerdo que Abel tiene la mayoría del apoyo y que Abel es el candidato de la mayoría de los peleadores a la presidencia. Entonces vamos a hacer un acto de aclamación en lugar de hacer otra primaria que voten. Ah, estamos de acuerdo, ok. Para validar eso, se convocan a los delegados y se les hace la consulta. Oye, mírame, nosotros como dirección ejecutiva del partido, el comité político, presentamos a Abel Martínez como candidato presidencial. Entonces en esta asamblea, por aclamación, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Ahí se levanta la mano. Si la mayoría está de acuerdo, es que la mayoría de los presidentes. Si no está de acuerdo, hay que ir a primarias. Y eso lo definen los estatutos. Y eso se acordó. Y eso se aplicó. Se aplicó en Santiago y se aplicó en el Instituto Nacional. Ahora, después de eso, que Víctor lo menciona, ahí quizá, y es lo que yo veo en el mensaje, lo que detona no es necesariamente la forma en que se eligió al alcalde, sino que él no fue, no estuvo de acuerdo, por ejemplo, hubo malcreencia con el tema de que algunos aspirantes a diputados, que él, eran de su preferencia, nos dicen en el mensaje, y apoyaba, no fueron favorecidos por la encuesta. Se dice, bueno, no fueron favorecidos, no son candidatos, no estoy de acuerdo con eso. Entonces él dice, como tú bien decías ahorita de la relación, bueno, pasó esto que no me gustó, pasó esto que no me gustó, pasó esto que no me gustó, me voy. Entonces aquí, la crítica mía ya, para cerrar, para darle paso a ustedes, en términos generales, es que el sistema de partido de la República Dominicana está viviendo una catarsis un tanto, para mí, sorpresivamente extraña, ¿no? Y es que, a diferencia de otros momentos, las altas cúpulas de los partidos, cuando no pasa algo que ellos, que es lo que ellos quieren que pase, están renunciando a los partidos. Tú no veías eso anteriormente. Las batallas se van dentro, porque el centralismo democrático lo que lleva es a eso, donde usted gana posiciones o pierde posiciones. Cuando usted pierde una posición, en el centralismo democrático, usted no vota la baraja. Bueno, pero yo tomo la palabra, porque hay en ese punto que dices, de que cuando las batallas se pierden, se está optando por renunciar e irse. Claro. Porque tenemos la información de que lo de Víctor Suárez no es un punto y aparte, sino de que hay otros elementos que van a renunciar. Pero hay algo. Me he percatado de que el perfil de los que están renunciando o los que están actualmente creando problemas internamente en el PLD es el perfil que se corresponde con los nuevos miembros del comité político. Por ejemplo, para dar un caso, quizás el más notorio, Rafael Paz. Rafael Paz, o sea, cuyo ingreso al comité político fue criticado por muchos. Entonces... Sí, pero el de Víctor no. No, no, no. O sea, Víctor es nuevo en el comité político, pero tiene una enorme diferencia con el perfil de Rafael Paz para esa posición. Sí, sí. Porque lo de Rafael Paz fue coyuntura, lo de Víctor es de trayectoria. Lo digo en base al perfil, precisamente, haciendo énfasis en los que ingresaron en esta última vuelta. Sí, son los que están renunciando. Entonces, por ahí tenemos que comenzar a olfatear algo. ¿Por qué a los miembros de la OTAN dentro del comité político renunciar al mismo ni siquiera es una opción? Me da la impresión, Mario, de que existe un enfrentamiento entre los miembros que llegaron de último y el núcleo de ese comité político. Sí, nos pareciera, pero yo lo veo más bien a Neubis como un tema de lo que te expliqué ahorita. Mira, el comité político, que es la dirección ejecutiva de los partidos, de la cúpula, la más alta dirigencia ejecutiva de la cúpula de los partidos, siempre han sido ocupadas, por lo general son ocupadas, por personas que tienen una trayectoria, una larga data dirigencial estructural de los partidos. Y es muy cuesta arriba, por no decir prácticamente imposible, de un alto dirigente de la cúpula partidaria hacerle un daño a su partido renunciando en momentos cruciales como este. Es muy difícil. Eso es más fácil para un newbie en la posición. Una persona nueva en la posición es más fácil hacer eso porque lo hace como berrinche, lo hace, o sea, no tiene, no siente que pierde la gran cosa porque no ha tenido mucho sacrificio. Por ejemplo, ese comité político clásico que está ahí, donde pertenece Temo, Dabanilo, Margarita y tal, y no solamente son parte del comité político ahora, sino que construyeron las victorias que tiene el PLD a través de los años. Trabajaron para articular desde la oposición la vuelta al poder del PLD, llevarlo al poder, conocen ese trayecto, ese camino. Entonces, como ellos conocen ese trayecto y ese camino, ese sacrificio, les cuesta arriba venir en un momento como este a hacerle ese daño al partido. ¿Me entiendes? Ahora, una persona que no ha construido eso dentro del partido, desde el comité político, le es más fácil en este contexto soltarlo, irse, no aferrarse a eso, ¿me entiendes? Entonces, ahí es que viene el hándicap que tú dices, conchale, es como una onda nada, pareciera una batalla entre los nuevos CP contra los clásicos CP que no le dan espacio o participación a los nuevos. Bueno, pero déjeme ya dar la primicia en la parte final. Antes de la primicia, ustedes tienen como esta manía de síndrome de este Ministerio Público de complejizar todo. ¿Cómo complejizar? Complejizarlo. ¿Y tú tienes la manía de simplificarlo todo? No, no, no es la manía, lo que pasa es que esto es muy simple. Que por eso es que no debato contigo. Es que esto es muy simple, señores. Ustedes están viendo un grupo de personas que se acostumbraron al poder por 16 años y que están viendo ahora que no va a ganar con su partido y que la única posibilidad de ganar es con una alianza con Leonel Fernández. Pero que usted ha equivocado. Y por eso, la negativa de Abel y Danilo Medina de que esa alianza se lleve, se concretice, es lo que está haciendo que esos ratones salten del barco que se está hundiendo. Eso es simple. Eso es simple. Te estás contradiciendo porque al tú decir que tanto Leonel como Abel, que no son los newbies en el comité político, no quieren alianza, eso no se corresponde con los que se están llevando. Abel no quiere alianza ni Danilo. Leonel, sí. Ok, pero que Danilo y Abel no son newbies en el comité político. Entonces no son los newbies que están haciendo eso. Pero Danilo, Danilo le está diciendo, Abel, que es un narcisista y todos sabemos y se cree la película. Tú lo que no indicaste. Sí, sí. Tú eres psicólogo. Sí. Ah, ok. Danilo le está diciendo al muchachito, Danilo, el zorro viejo político, le está diciendo alcalde, tú ganas solo, tú ganas solo, tú no necesitas a Leonel, tú ganas solo. ¿Por qué? Porque Danilo, y ya lo he explicado aquí muchísimas veces, necesita que el PLD. Que se acabe de hundir el barco. La primicia, la primicia, miren, la primicia. No ganas una junta de vecinos. Hablando de alianza, hablando de alianza. Se dolió. Domingo Contreras, oigan esto, Domingo Contreras ha radicalizado su postura en el PLD. Y si no hay alianza para su candidatura, el próximo paso es la renuncia. Ese es uno, ese es el próximo. Otra pataleta. Señores, nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Delio Medina, Neu Santos, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.